Si acaso tu perdiste completamente la razón por mi incomprensión Disculpa, no era mi intención hacerle daño a tu corazón, crearte una ilusión De mi fue una equivocación, te pido por favor disculpa mis errores Porque no puedo más seguir teniendo un amor que nunca existió Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? Tengo amor que ofrecer, mujer, mujer Me duele tanto esta convención, pero es mejor llorar ahora Si acaso tu perdiste completamente la razón por mi incomprensión Disculpa, no era mi intención hacerle daño a tu corazón, crearte una ilusión De mi, no, no insistas por favor en tratar de convencerte que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional, que tiene tanta calidad, que merece otro hombre Ya ves, la vida es muy cruel, junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón, pero mi corazón no miente Porque ya no puedo más seguir teniendo un amor que nunca existió Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer para que tú puedas lograr entender? Que no tengo amor que ofrecerte, mujer, mujer Me duele tanto esta convención, pero es mejor llorar ahora y sufrir después Disculpame, discúlpame, discúlpame Disculpame, discúlpame Hey, mujer, ¿qué puedo hacer? No quise hacerle daño a tu corazón Mujer, 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 ¿qué puedo hacer? Pero no tengo amor que ofrecerte Mujer, mujer, ¿qué puedo hacer? Lo siento, mujer Mujer, 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 ¿qué puedo hacer? Para que puedas lograr entender Mujer, mujer, que puedo hacer Que no puedo más seguir fingiendo este amor Mujer, mujer, me duele tanto esta confesión Discúlpame Discúlpame